queriendo empezar la semana y que te tienen buena noticia buena onda en este caso netflix se va por lo menos acá en argentina va a subir de precios estaba 200 y pico de pesos para que tengo yo que son 22 accesos hd 200 y pico de 250 aproximadamente hay un tema cuando te mandan el correo ahora yo te voy a mostrar el correo que estoy que el otro y en el correo te dicen que la cuenta se va a subir 400 y pico de pesos más entiendo a las 7 y pico de la mañana yo lo leí un poco más tarde antes de entrar a la urla que estamos haciendo el vídeo fíjate acá nos dicen ojalá que estés disfrutando de todo lo que nefrida no se ve en una sola película de tom hann de que hacía de convoy año que no me va algo bueno estamos actualizando nuestros precios para que sigas en algún momento estuve disfrutando el mejor entretenimiento bueno pongan series como columbo como tiene amazon price que eso hablaremos en otro vídeo el nuevo precio mensual va a ser de 459 a partir del 22 de marzo a ver si impuesto incluido sin impuesto incluido quedó claro en argentina el impuesto es del 21% por lo menos el iva a eso yo no sé si se le suma algún otro impuesto por streaming por pirulo porque se le cantó poner el impuesto no sé a la factura no sé entiéndanme no lo sé pero calcular de movida 21% si hacemos 459 468 la cuenta casi serían de impuesto 100 pesos o sea que no es 459 es 560 mínimo el plan de 2 de 200 y pico te están vacunando tanto que estamos hablando de la vacuna Netflix se adelanta la vacuna no importa si es la de Ofro la rusa la de Kim Jong-un no importa ellos te vacunan también así que vas a tener que pagar el doble de la nada porque no sé qué también nosotros en latinoamérica pagamos menos que los de eeuu pero el catálogo de eeuu es muchísimo más completo que la inmundicia que tenemos acá en argentina series malísimas te bombardean con porquería de ellos está bien está en vos querer o no yo la verdad estuve viendo otras opciones hay otras más series clásicas insisto ponerle Columbo Monk no sé un montón de y es tan justo en Amazon Prime y el precio de Amazon Prime que estuve viendo que estaba manejando es creo que 6 dólares ponele 250 pesos hasta ahora yo he visto ese precio no sé si harán el correlato pero prefiero pasarme a una plataforma que no o sea no la tengo esta la tengo hace como dos años y pico más o menos y la verdad bajo mucho el nivel pero tengan en cuenta que no es 451 el plan básico lean antes de este vídeo es mando todo al demonio mando todo al demonio que demonios hago bueno cuando vos tratás de entrar en la cuenta tuya de Netflix vamos a entrar sea ios sea todo esto te sale esto y te insiste sin impuesto vamos a ver si usted acepta su tarjeta va a seguir el camino común pero si es como yo que usted quiere dar de baja vas acá y te fijan otras opciones puedes tener ver en una pantalla a la vez o sea lo que yo antes podía hacer con dos ahora puedo hacer con una me cambian el servicio lo suben de 720 como era el servicio básico te lo suben a 1080 es lo mismo dos teléfonos o tabletas o dispositivos es lo único digamos lo que te dan de más ahora es que te dan 1080 eso es todo lo que dan de más 1080 y ahí es cuando te cobran el doble te damos más pero bueno yo no quiero ninguna de estas opciones yo la verdad no quiero no quiero absolutamente nada de esto yo quiero darle de baja directamente veo que se complicó porque ahí ya ven otras opciones no te deja confirmar confirma no confirma un demonio no quiero fíjense que le va a poder pasar esto entonces hay que darle de baja agarra un revol le pega dos corchos no a ver en uno o lo hace de la computadora que de la computadora no vas a tener problema yo la computadora por temas laborales no la estoy usando ahora porque ya estoy por entrar a laburar vamos a hacerlo a ver si me deja desde acá no ya automáticamente ya me sale la opción esta de 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 bueno ahora yo corto lo llevo acá y te lo muestro desde la computadora porque de la automáticamente no te deja a no ser a no ser vamos a probar quien dice que no quien dice que sí vamos a probar de entrar desde el navegador desde el app te da esas opciones y sonaste no te da más opciones vamos a hacer acá vamos a poner acá Netflix a ver si nos deja vía vía navegador poder entrar a Netflix bueno Netflix yo que sé automáticamente lo mismo no no quiero flaco anda patrilli ahí está nueva pestaña a ver que nos dice acá acá estoy con mi sesión desde el navegador entro con mi cuenta entro y dale de vuelta que me manda la bueno vamos para atrás está mi usuario ya o sea vamos a cuenta acá salen algunos datos ves ver otras opciones pero es como que te la hace más complicado para salirte del coso si o si necesitas una cosa tengo que ir acá abajo donde dice cancelar fíjense en el laburo supino que te da hay una parte donde dice cancelar cuenta pero automáticamente constantemente te sigue tirando el coso espere que que me dé un segundo para enfocar donde dice cancelar cancelar membresía te vas a la parte de cuentas cancelar membresía y ahí me dice quieres cancelar tu membresía después de desde la aplicación no te va a dejar desde la aplicación no usa el navegador usa el navegador te va a tirar 400 veces cuando vos buscas bajas en cuenta te va a presentar en tu usuario cuando pones cuenta no interesa tu usuario o usar la computadora te aparece bueno finalizar y acá me dice haz clic para completar la cancelación en la parte de abajo para cancelar tu membresía la cancelación será efectiva el 22 o sea yo seguiría con el mismo plan finalizar cancelar no tengo tiempo para ver netflix fíjense las opciones que dan tengo internet de uso limitado no hay suficientes películas buenas vamos a poner este este no lo pongo acá no hay suficientes series buenas en netflix vamos a poner por acá demasiados problemas de almacenamiento es demasiado costoso para mí no para mí no me gusta que me tomen de tarado voy a reemplazar a el fin por otros servicios y ahí le das listo o sea mi membresía igual esta tarjeta no pasa nada porque ya se trata tu membresía ya fue cancelada ahí sale mi número de teléfono vamos a tratar de googlear después esta parte sale cancelada al finalizar el periodo actual listo ya mi membresía está cancelada de la abominación de netflix ahora el tema fíjense que yo cancelé ya mi membresía vamos a cerrar la aplicación fíjense que yo ya cerré me cancelé entro y ya no me molesta más pero hasta que yo lo hice vía navegador no me dejó no te daba otras opciones si tirabas por ahí tampoco no importa búsquele que acuérdese vas a la cuenta cuenta tuya dentro de la cuenta cancelar se cancela la suscripción y le da de baja recién el impacto del aumento va a ser el 22 si no me equivoco 20 y pico del mes que viene este mes vas a pagar es lo mismo a partir de ahora tu tarjeta ya no va a debitar consejo llamar tu tarjeta de crédito y decir que ya se anula el pago a partir de tal fecha por ejemplo el 15 de marzo llamas a tu tarjeta y decís no hagan el pago banefe cancele también de la tarjeta por la duda porque hay algunas cosas que se olvidan viendo no tomamos una cancelación por la duda acá suscríbete al canal dale a la campanita ahí está dale a la campanita dale like si te gustó si no te gustó va a ser como le hacemos a nosotros a la gente de Netflix mandalo al demonio no compartilo y dale a la campana de la enseñanza y suscríbete al canal que nos ayuda muchísimo de este lado de acá bandagui.com tu sitio de tecnología amigo y además dos grupos de tele uno de difusión y otro de ayuda apoyo todo esto para ir a prender fuego las cosas recuerden esto es 450 y pico más impuestos argentina paga el 21% y no sé si algo más por el streaming se va casi a 600 más más del 50% no el 100% de aumento fíjese usted no es otro momento la radio propiedad es que el destino no los alcance no los alcance